Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a poner la correa del eje Y Necesitamos la correa T2.5 Esta Y para ponerla le damos la vuelta a la prusa La tenemos ya muy sólida, con lo cual no pasa absolutamente nada porque le demos la vuelta Y agarramos uno de los extremos y lo fijamos Lo intentamos fijar aquí al centro, lo más en el centro que podamos Y para que se nos quede bien centrada, bueno, vamos a subirla por aquí La ponemos por la polea Luego esto irá por aquí Subirá por esta polea, es que no sé si se ve bien desde aquí Subirá aquí por esta polea Y luego lo pillamos por la otra Por la otra agarradera, así Entonces primero fijamos una de las agarraderas Así también nos hacemos una idea de cuánto hay que pillarla En este caso se me ha quedado la correa un poquito justa La voy a poner aquí Así, ya está alineada La ponemos en el centro y la atornillamos Fuerte Ya la tenemos ahí atornillada Y ahora ya comprobamos Vamos a hacer la prueba de la guillotina Simplemente tiramos y vemos que todo está subiendo bien Luego bajar no baja porque todavía tiene un poquito de rozamiento Hay que irlo Hay que irlo dándole aceite para que cada vez vaya mejor Pero si tiramos del otro extremo Vemos que sube Y va bastante suave Y bastante bien Pues ahora ponemos el otro lado Lo movemos por aquí Lo hacemos que rodee a esta polea Vamos a llevarla aquí abajo La metemos por el medio Lo más centrado que podamos Así Y aquí es donde viene ahora el kit De la cuestión Porque tenemos que tensar la correa Y yo la tenso Pues a mano Y aquí normalmente te faltan manos Pero Utilizo unas pinzas Unos alicates De cabeza plana Para tirar Entonces yo tiro así Hago fuerza Con la mano Y con la otra mano Con el destornillador Le voy dando Lo ideal es hacerlo entre dos personas Sale mucho mejor Pero bueno Uno pues te intentas apañar como puedas Pues ya está fijada Y lo moveis así a mano A ver que tal va Comprobar que más o menos Va siempre Que está centrado La polea La correa Perdón Que va más o menos Por el borde Por el centro de las poleas Y que no veis ahí Nada Que sea así muy raro Que vaya Que se vaya moviendo la correa Así mucho Ni nada Sino que vaya más o menos uniforme Y alineado Esta parece que va bastante bien La ponemos en la posición normal Y comprobamos Ahora notaréis un poquito más de resistencia Porque está puesto el motor Entonces el motor Tiene ahí una resistencia Y no se moverá tan suave Como se movía antes Tienes que hacer un pelín más de fuerza Pero bueno Yo lo veo bastante bien Está aquí todo Todo muy centrado Sí Ahí lo podéis ver Está aquí centrado Y parece que va Bastante bien Una prueba que podéis hacer Es con los dedos Mover La polea La polea del motor La movéis así con los dedos Y veréis que Que la podéis mover Sin problemas La correa está No está excesivamente tensa Pero bueno Esto tampoco es crítico Yo la tenso Con la fuerza que puedo hacer yo Con las manos Bueno Con la mano izquierda Y con el otro tornillo Y ahora comprobáis también Moviendo con la otra mano Esta otra polea Y tenéis que notar Que sin mucho esfuerzo Un poquito Pues lo podéis mover Pues ya lo tenemos listo Para hacer la prueba De la electrónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!